Yo no me quiero más ¡Gracias! 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 Más Ciudad de Navidad ... Pero tú no le traes la cámara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Voy de América a morir lejos del templo que vino cómo no puedo vivir en la tierra en que he nacido en la tierra en que he nacido Mis hijas son cien de barco, perdidos en Alemán. Levántate muy temprano, parido de sopada. Levántate muy temprano, parido de sopada, y despierta el jardinero. Con tu trinito y carucar, y despierta el jardinero. Con tu bonito canta. Levántate muy temprano, parido de sopada. Con tu gran canaria una, gran canaria una, en el infuelo. Vente. 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 Vente.